Hola, hola. ¿Cómo estamos, valientes creadores? Ya estamos aquí en el en vivo, después de la prueba que hice. Les voy a compartir el siguiente texto de mi libro Susurros para un Artista. Para los que no me conocen, mi nombre es Fatima Arias y soy la creadora de este libro que nació por las charlas, las pláticas que tuve en Valientes Creadores, por eso. Entonces, hoy quiero continuar con los temas de este libro. Maestro Gabriel, ¿cómo estás? Saludos, saludos. Quiero seguir con los temas de este libro porque, fíjense que la semana pasada no hice en vivo porque salí de viaje. Y ayer, miércoles, también salí de viaje y hoy también voy a salir a carretera. Y no, ayer no alcancé a llegar los miércoles a las 8 de la noche para hacer nuestros en vivos. Y hoy vuelvo a salir, pero no sé si alcanza a llegar. Entonces, este, efectivamente sí, Gabo. Sí, estoy en Guadalajara. Ajá. Entonces, ¿a poco andas por aquí? Ok. Oye, pues a ver si nos vemos ya sea aquí o en Querétaro, ¿verdad? Muy bien. Goza, goza. La perla tapatía. Este. Te mando un saludo, Gabo. Y entonces no quiero salir a carretera y regresar y no alcanzar a hacer otra vez el en vivo. Y dije, de una vez. Sí, me imagino, me imagino. Ya me contarás cómo te va aquí en Guadalajara. Yo no estoy en Guadalajara como tal, pero sí estoy cerquita. Estoy cerquita. Muy bien. Pues vamos a seguir con el siguiente tema. Para los que gusten, deseen ver los otros temas, porque les voy a compartir todo el libro y vamos a analizar sobre los temas de susurros para un artista. O son susurros para los creativos, para aquellos que tienen procesos creativos continuamente, para aquellos que buscan hacer de su ser artista una profesión. Y también para aquellos que se dedican al diseño, para aquellos que se dedican, sí, a crear continuamente. Para ellos hice este libro. Ya después me platicarás, Gabo, qué te gustó del libro. Bueno, vamos a seguir. Para aquellos que quisieran escuchar los otros temas, están los en vivos, ahí en Valientes Creadores. Aquí en Valientes Creadores. Y se ha puesto luego muy interesante la plática, porque inevitablemente hablar del proceso creativo, hablar del valor del artista, hablar de asumirnos como profesionales del arte y como profesionales de la creación continua, no es sencillo, no es sencillo asumirnos. Entonces, mi intención es que estos temas nos ayuden a desarrollar esa voluntad, nos ayuden a asumirnos con valentía nuestro ser creativo y artístico. Muchas gracias. Gabriel dice, buenísimo y muy recomendado. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias. Si gustan, ahí está bien bonito. Aquí lo voy a comentar. Dice Sergio Aguilar González. Saludos a un tapatío desde California. ¡Ay, Sergio! Este, bellísimo, ¿verdad? Jalisco es bellísimo, bellísimo. Bueno, muchos estados de este país son hermosos, hermosos. Muy bien. Bueno, vamos a seguir con este tema. El tema pasado fue los sueños no se siguen, se persiguen, siempre enfocado al ámbito artístico. Y aquí es, ¿qué implica el acto de amor hacia uno mismo? Este es el siguiente tema del cual vamos a hablar. ¿Qué tiene que ver esto con el arte? ¿Qué tiene que ver esto con el proceso creativo? Todo, 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 maestros y maestras. Porque el acto de amor hacia uno mismo es renacer. Eso es lo que creo y eso es lo que apuesto. Uno de los actos de mayor amor que uno puede tener es renacer. Y, perdonen el ruido, ¿eh? Y eso, ¿qué tiene que ver con ser artista? Todo, todo, todo. Con ser creativo, todo. Porque, por decirlo poéticamente, y la poética no es algo romántico, ¿eh? La poética es algo bien profundo. La poética es el hacer a partir, sí, de las letras, pero también podemos ver la vida de manera poética. Resolver los problemas de manera poética. Asumir lo que nos pasa de manera poética. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos sacarle belleza a los sucesos. ¿Para qué sirve la belleza? Para darnos cuenta de que lo que a veces vemos que es tan duro no es del todo duro. O, con esa dureza, con ese dolor, poder crear belleza. La belleza alivia el dolor. La belleza sublima los dolores. La belleza acaricia. La belleza nos obliga a ahondar hasta encontrar lo fino del suceso. ¿Sí? Entonces, el acto de renacer en el proceso creativo siempre, siempre va a estar continuamente exigiéndonos eso. Y no lo digo de manera romántica, ¿eh? Lo digo de manera tajante, fuerte, clara y que a veces no es sencillo, ¿va? Bueno, vamos a leer un momentito y nada más espero que les sirva para los que están aquí. Si aparecen y se van, está muy bien. Y si más adelante quieren escuchar el video, pues también está maravilloso. Si lo quieren compartir, también está maravilloso para aquellos que creen ustedes que les puede servir, ¿va? Bueno, dice así. Lo doloroso de la muerte es aceptar la despedida. Renacer es creer en lo que no se creía. Es ver lo que no se veía. Es sentir de manera diferente. Fíjense. Siento yo que cada proceso creativo, que cada obra que hagamos, nos va a implicar ver como no veíamos. Para mí, si una obra no me exige ese proceso, siento que no estoy dando lo que tengo que dar. Siento que no le voy a dar al cliente o que no voy a crear mi obra. Creo que va a salir medio chafa. Pues, entonces hay un punto en el proceso creativo donde me va a exigir ver lo que no veía o entender lo que no entendía o percibir de otra manera. Y eso también es despedirse de una partecita de mí. Eso en lo suavecito, porque luego hay renaceres bien profundos. Dice, hay un momento en el camino cuando nos damos cuenta de que no podemos seguir siendo la misma persona. Y mi experiencia me hace pensar que el primer paso para renacer es morir, como por lógica, ¿verdad? Desde el momento en que comenzamos a despedirnos de todo aquello que ya no queremos ser, hasta llegado el momento de renacer. Fíjense, hay un espacio en donde uno dice, esto ya no quiero de mí, o la obra me exige aprender algo nuevo, o la obra me dice, esto no va a estar tan sencillo, o la obra me dice, estás haciéndolo de siempre, estás haciéndolo de siempre, ¿qué de nuevo vas a hacer? Entonces hay un abismo, hay un decir, sí quiero aprender algo, sí quiero ver de otra manera, pero en ese momento en que uno decide, hay un abismo hasta lograrlo. Y es caminar en la duda absoluta, ¿verdad? O sea, siento que entre morir y renacer hay un abismo, creativamente lo estoy hablando, ¿verdad? Dice, hay un espacio de limbo. En lo personal es una de las sensaciones más extrañas y dolorosas que he pasado. Es como si fuera lo doloroso del dolor. Ayer me dijeron una frase preciosa, me la dijo mi cuñado, me dijo, lo que duele del dolor es el miedo. Y yo, ¿cómo? No, bueno, hay dolores que duelen. Le dice, sí, pero cuando está acompañado de miedo, lo que duele en realidad es el miedo de sentir dolor. Así nada más me dijo, ahora no vamos a ahondar mucho en eso, pero, pero claro, si uno sintiera el dolor sin miedo, creo que fuera menos doloroso, ¿verdad? Bueno, o sea, ahí se los dejo, se los comparto. Entonces, este estado de limbo, yo, para mí es como lo doloroso del dolor. Y siento que tiene que ver con ese, con ese espacio de duda. Cuando algo no te sale bien, cuando estás padeciendo algo, cuando estás preocupado por algo. Y todo eso para mí es tema creativo, ¿eh? Todo lo que pasamos en la vida es material creativo. Hay que tesorarlo, hay que guardarlo en un cajoncito e irlo sacando para escribir, para pintar, para emprender un proyecto empresarial. No importa. Para, para, para desde ahí, o con esa felicidad también, ¿verdad? O con esa espera, o con esa ansia, o con ese anhelo. Eh, cocinar, hacer, no sé, ¿no? Etcétera, etcétera. Eh, este, entonces, bueno, Araceli Guzmán, hola, hola. Eh, entonces, eh, perdón, perdón. En ese espacio de espera, en ese espacio de congoja, en ese espacio de búsqueda, cuando uno busca, pues no lo está viendo. Como dicen los de Yucatán, lo busco, lo busco y no lo busco, ¿no? En el, lo que duele es esa angustia, es ese dolor, es ese, ese no saber. Y el espacio creativo del artista y de cualquier creativo está lleno de ese espacio. Lleno, lleno, lleno. Ya hay que asumirlo así, pues, ¿sí? Muy bien, mira, seguimos. Es un espacio donde se puede añorar lo que se está dejando y al mismo tiempo ya no quererlo. Donde no se sabe cómo renacer, donde me he visto amorfa, sin consistencia, en una neblina pesada y envolvente, que no es gratificante, que no es fresca, sino de una temperatura donde el yo parece derretirse tratando de levantarse sin huesos. Donde la soledad llega a grandes bocanadas. Parece ser un instante eterno, donde cada millonésima de tiempo se expande más y más. Y qué bueno, porque en ese limbo, cada instante es una oportunidad para crear mi nueva forma. Aquí no se trata de vida o de muerte. Se trata de fe en uno mismo. Miren. Ay. Muchos hablamos del acto de fe, ¿no? De tener fe en lo que hacemos. Sin ese acto, llámenle como quieran. Llámenle fe en, llámenle fe en nosotros, llámenle fe en el proyecto. Fe, fe, fe. Es decir, confiar, confiar. Si no hay eso, es muy difícil. ¿Por qué? Porque el proceso creativo, como les digo, tiene muchos espacios de limbo entre el proyectar y el llegar. Y en ese espacio hay que hacer. Estoy hablando de procesos creativos que nos retan, en procesos creativos que nos angustian, ¿eh? No estoy hablando en, ah, ya sé cómo hacer esta silla y la hago, hago diez sillas de estas. Y aún así, cada pedacito de madera tiene su particularidad, aunque sea de la misma madera. Pero no solamente es eso. Es decir, voy a hacer una silla con estas, estas, estas características. Nunca la he hecho. Entonces hay un espacio, lo estoy hablando de manera muy bajita, ¿eh? Pero hay proyectos muy grandes que requieren años, años. Hay que tener fe, sí también. Porque si no, no es posible, pues. Si no, lo dejamos, ¿sí? Bueno, dice. Aquí no se trata de vida o muerte, se trata de fe en uno mismo. Aprovecha las noches sin luna y reconstruyete firme y sabiamente para que cuando renazcas te des el mejor de los regalos. Miren, esto de renacer dentro de los procesos creativos artísticos, como el artista no es un, ya se está dando más, pero no es un profesional que se puede acomodar en diferentes rubros de trabajo siendo artista, ¿eh? Viviendo de la obra que produce, a eso me refiero. Sino que generalmente tiene que emprender. Entonces no solamente es artista, sino que tiene que emprender. Emprender, ¿qué? Su propia sabiduría, su propia técnica y luego aprender cosas empresariales. Y luego, o sea, son espacios abismales por un lado y por otro. Tiene que aprender nuevas cosas para poder. Entonces son saltos de fe, más saltos de fe, más saltos de fe. Y tenemos una idea del ser artista que no nos sirve mucho a nivel de emprendimiento. No nos sirve, no nos sirve. Entonces el artista o cree en el mismo o cree en el mismo, porque otros no están en sus zapatos, otros no tienen sus habilidades. Y otros les van a decir, llevas cuatro horas pintando, no sabes ni a quién le vas a vender esto. Llevas una semana pintando y a quién le va a gustar esto. Entonces todas esas dudas que a lo mejor desde niños algunos hemos tenido, hay que despedirnos de ese ser, hay que despedirnos de esas creencias. A eso voy con el renacer. El proceso creativo siempre nos va a exigir eso, porque si no, no avanzamos. Bueno, sigo. Dice, aprovechar las noches y luna y reconstruirte firme y sabiamente para cuando renazcas te des el mejor de los regalos. Fíjense cuál es el mejor de los regalos. Ser tu propia creación. Y todo esto es posible en una sola vida. ¿No te parece hermoso morir y renacer en una sola vida? ¿Cuántos de nosotros decimos, yo ya no soy la que fui, yo ya no soy el que fui. Moriste y renaciste en una vida. Qué bello. Ojalá si en unas dos veces, ¿no? O tres. Ya más, ya no sé si lo aguanta el cuerpo. Hablemos de ese momento cuando parece que la noche negra se extiende hasta el infinito. Hay locuras creativas, pero no hablo de esa locura. Hablo de la locura donde la razón y la intuición se dan por perdidas. Entonces, fíjense, ese proceso creativo en donde dices, si yo sigo buscando ser razonable, no lo voy a lograr. Tengo que pensar en lo no pensable en mi cerebro. ¿Y de dónde lo saco? Pues no sé, a lo mejor de la imaginación. A lo mejor de esas noches sin luna, ¿no? De esos lugares oscuros, donde no hay una visión, solo hay oscuridad. Donde no tienes ideas previas. Estoy hablando de manera concreta y de manera metafórica, ¿eh? Dice, si tu caso es que estás viviendo la noche negra, siéntete acompañado. Porque muchas personas han pasado por ahí y han sobrevivido y renacido en esa larga y oscura noche. ¿Cuántas veces no hemos hecho proyectos? Ya sean de los que sean, ¿eh? Hasta financieros, hasta empresariales. En donde por un gran dolor, dice uno, voy a hacer esto. O en honor a alguien, emprendemos. ¿Verdad? Desde ahí, desde esa noche. En ese momento de locura, yo he querido dejarme morir. Es decir, perderme en la tormenta emocional, volverme loca o quitarme la vida. Está claro aquí en el libro, ¿eh? Y han sido esos momentos los que me han hecho comprender lo que significa amarse a uno mismo. Decidir pasar esa noche hasta que el sol vuelva a renacer en mí es un acto de amor. Y no hay manera de salir. Debemos recordar que todo lo que el individuo decida hacer para sí mismo es un acto de legitimación. Para que todos los humanos hagan lo mismo, entre ellos las personas que amamos, amarnos a nosotros mismos. Y por amor a uno, por amor a uno salir de las noches negras, es amar a la humanidad. Eso es lo que está tratando de decir la autora. Porque si uno lo hace para uno, le está diciendo a otros, ¡hazlo! ¡Hazlo! Yo no tengo hijos, pero si tuviera, hijos, si tuviera yo, no sé qué sería de mi vida, ¿verdad? Porque uno puede intuir, pero hasta no ser padre o hasta no ser madre uno sabe, la verdad. Pero a veces uno dice, voy a salir. ¿Y qué le está enseñando a sus hijos? Que de lo que no les gusta, de los dolores, del fracaso, de lo que no les gusta de la vida, de ahí se puede crear. Y que hacerlo es un acto de amor a uno mismo. ¿Qué uno le está enseñando a los otros? A que se amen. Y que ese es un acto de amor. Crear es un acto de amor. Bueno, si tú pasas por esa noche y renaces fuerte, estarás dejando una de las mejores bendiciones para los otros. Porque sabrás que ellos pueden hacer lo mismo. Por lo pronto, desde mi experiencia con esas obscuridades sin luna, puedo compartirte dos reflexiones. La primera, imagina que eres el cuidador de un niño de cinco años. Imagínatelo, imagínatelo. ¿Qué harías si vieras a ese niño pasando un peligro y pudiera arrebatarle la vida? Que algo lo oprime, que algo lo ahoga o lo golpea. Y tú estás mirando eso que le está pasando a ese niño o a esa niña de cinco años. ¿Qué harías? Te diré algo. En esta situación, el único responsable de la vida del niño eres tú. El niño no. Está un adulto. No es mi niño interior, ¿eh? Puede ser mi niño interior también. Pero estamos viendo un niño, alguien ahí, pequeñito, que está en peligro. Y dices, no me llama nada, no me llama nada. Pero si ahí hay un adulto, ese adulto lo tiene que quitar del peligro. O sea, no hay que buscarle mucho. Es así. Es así. Lo tiene que ayudar. A quitarlo por lo pronto del peligro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay nadie más, ¿no? En el supuesto, en el supuesto. ¿Qué harías? En esa situación, el único responsable de la vida del niño eres tú. No solo de salvar su cuerpo. Fíjense lo que les voy a decir. Sino del significado que el niño le dé al peligro que está viviendo. Porque de eso depende cómo vea la vida posteriormente. Eres la posibilidad de que ese niño viva y viva bien. En este caso, la noche negra es el peligro. Tú eres una idea de ti mismo y el niño es la belleza y la sabiduría particular de tu ser. Aquí ya se complejiza la historia, ¿eh? También se acuerdan de, no sé si han visto la película de La Vida es Bella, en donde va el papá, ¿no? Que están en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y se lleva al niño, ¿no? El papá. Y entonces lo esconde, porque sabe que se está poniendo esto cada vez peor. Entonces, bueno, lo esconde en un, ¿qué puedo decirlo? Es como un bote, pero no es un bote. Es como una puertita pequeñita, chiquita. Entonces lo esconde a su hijo y el papá sale a buscar a la mamá. A ver si todavía estaba viva, ¿verdad? Y cuando regresa, lo cachan. Y él sabe que va a morir. El papá sabe que va a morir. Ay, siempre me conmueve mucho esa historia y siempre que la cuento. Pero el papá va, y el niño está escondido porque está, fíjense, está jugando a las guerritas el niño. Pero para el niño todo es un juego porque eso le ha hecho creer su papá. Fíjense qué hermoso. Es decir, te voy a salvar del peligro, pero también te voy a significar que este peligro no te va a destruir la vida. Porque si tú lo simbolizas como es, va a ser difícil que tú vuelvas a creer en la vida. Va a ser difícil. Entonces, haz de esta vida el mejor de los juegos. Y entonces el papá no solamente le salva la vida, sino que le simboliza lo vivido de una manera que el niño aprenda a ser feliz. Qué hermoso. Pues eso tenemos que hacer con nosotros. Eso tenemos que hacer con nosotros. ¿Sí? A eso se refiere el, no solamente lo vas a salvar, sino que le vas a dar el símbolo al peligro. ¿Cómo le conviene al niño significar ese símbolo? Bueno. Entonces aquí lo que yo te digo es, en este caso la noche negra es el peligro. Es decir, lo que yo estoy viviendo es el peligro. Yo, yo, tú eres la idea de ti mismo. ¿Ok? Yo soy una idea de mí. Y el niño es la belleza y la sabiduría particular del ser. ¿Qué estás salvando? Cuando yo, yo, como persona, estoy en un espacio que no entiendo, que me duele, que es oscuro para mí, metaforícenlo, llévenlo a la realidad que ustedes quieran. ¿Ok? Ese es el yo, es la idea de lo que está viviendo. Que el peligro es lo que estoy viviendo. Pero yo tengo que salvar la belleza y la sabiduría de mi ser, que es la inocencia, que es el símbolo del niño. Entonces yo a mí misma me tengo que simbolizar esta noche negra de otra manera para poder salir de ahí y entonces hacer algo creativo con eso. No sé si estoy siendo clara, pero si no, conméntenme aquí y díganme, no, no entendemos nada. ¿Sí? Yo misma tengo que simbolizar mi noche negra de tal manera que al salir de aquí, yo siga disfrutando. Bueno, te voy a dar mi punto de vista. Lo más sabio no son los ancianos, son los niños. Porque ellos apenas vienen del universo y traen la información fresca. Lo más inteligente de ti es ese estado de niñez que tiene la información del juego del universo. El peligro es la noche negra. Se le llama así porque parece que es eterna y en verdad no se ve nada. No hay certeza. La buena noticia es que ni siquiera la idea del yo es certera. La idea que tenemos de nosotros mismos tampoco es certera. Y qué bueno, porque entonces la podemos modificar. Acuérdense que empezamos sobre el renacer y el morir. Es el mayor de los regalos esa noche. Se dice que quien entra a la noche oscura ya no sale. ¿Sabes por qué? Porque para salir se tiene que ser otro. Este, miren, todavía falta otra página para este tema. Yo creo que si alguien quiere comentar, comenta por favor. No sé qué les ha parecido, lo que piensen. Este, todos, 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 todos hemos pasado por noches oscuras, sin luna. Todos, todos, todos. A veces creemos que la vecina y el vecino no, pero todos, todos. ¿Verdad? Abraza de nuevo todo lo que significa ser niño y responsabilízate de ti mismo como adulto. Comprometete con ese ser que observa el mundo sin juicios, que ríe ampliamente, que se sabe grande. Cuando somos niños, cualquier cosita uno es gigante. Cuando uno es niño es gigante. Y que por ser pequeño requiere de un adulto responsable y valiente. Entonces, ese espacio de niñez, de inocencia, de valentía, donde todo es grande, donde todo es símbolo de juego, donde todo simboliza. Miren, si ustedes recuerdan cuando eran niños y si pasaron por algo muy, muy duro. Ay, el niño puede pasar por cosas muy duras y seguir jugando. ¿Verdad? Cuando perdemos ese poder, porque es un poder súper grande, que necesita un artista y un creador, sí, sí lo necesita. Es indispensable ese poder. Ese niño y ese adulto eres tú. Comprometete y agradecerás a la noche que te hizo volverte a ver. Pero, ¿qué hacer con ese niño? Diviértete con él y déjate sorprender con sus ocurrencias. Pídele que te describa lo que imagina, porque tu misión es manifestar sus ideas. Sus ideas. Yo a veces, yo digo, es que estás pensando tan racionalmente. Cuando quiero crear algo, ¿no? Entonces, yo digo, esa parte de mí, por llamarle, eh, niñez, le puedo llamar de otra manera, pero esa parte de mí que todo lo cree posible, que puede unir y crear, y que le puede poner un personaje a un, a una piedra, y, 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 y que la puede ser mejor amiga de una llave, y, 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 y que puede imaginarse que, que, que la lluvia son trocitos de estrellas, la lluvia, y que el agua se ríe. Ah, bueno, muy bien. Y hace una historia con eso. Oral. Digo, ah, ya estás pensando como debes de pensar. ¿No? Entonces, yo le digo, ok, la niña quiere esto. Órale, vamos. La niña hoy quiere salir a, a platicar y a encontrar nuevas flores en el camino. Órale, literalmente, sal, salgo a buscar flores. Es un acto creativo. Hay un libro padrísimo, que si no lo conocen, se llama El camino del artista, de Julia Cameron, eh, tiene ejercicios muy, muy, muy bonitos, y hay algo que habla sobre la niñez, este, sobre, sobre ese artista que juega, y que juega, y que tiene ahí locuras, y que hay que tener una cita con el artista. Así se llama el ejercicio, la cita con el artista. Buenazo, buenazo el libro. Muy bien. Entonces, la segunda reflexión de esto, ah, digo yo, pídele que te describa lo que imagina, porque tu misión es seguir las ideas de este ser, que es uno, pero es que es otra parte que casi no sacamos ya cuando somos adultos. Eh, la segunda es que esa noche negra, escribe lo que sientes. Escribe hasta agotar las palabras y las lágrimas. Escribe hasta cansar tus manos. Escribe hasta exprimir lo que sientes. Escribe hasta que un nuevo suspiro salga de tu boca. Escribe hasta que las grietas del pecho sean profundas y pueda sacar tesoros escondidos. Literalmente, cuando uno siente que se le parte el pecho. Uno siente que se le parte el pecho, que uno no quiere salir de la cama. Que, o sea, lo que les estoy diciendo, como en esos espacios también son poderosamente creativos. Y que para asumirnos como creadores y como artistas, tenemos que salir de ahí. ¿Quién va a salir de ahí? Otro que no es el que está en la cama. Otro que no es el que está aquí con la grieta sangrando. Este. Entonces, ábrele. Ábrele ahí, ráspale y búscale el tesoro que hay ahí. Porque por algo no se ha cerrado. Porque ahí hay tesoros que no ha sacado. Por eso no se ha cerrado. Bueno. Y uno de los ejercicios que yo les propongo es escribir, escribir. Escribir hasta, 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 más allá del límite. Por favor. En esos momentos. Y luego, dice aquí, escribe hasta que un nuevo suspiro salga de tu boca. Hasta que las grietas del pecho pueda sacar tesoros escondidos. Mira el vacío que tanto temor le han puesto otros. Y date cuenta que desde esa oscuridad de donde surgen las infinitas posibilidades para renacer. Salir de ti para ser un nuevo ser. Quiere, quiere, requiere de, requiere de un acto genuino de amor hacia ti mismo, hacia ti misma. Lector. Aunque no nos conozcamos, te quiero. Y te admiro. Así le pongo porque. Porque, porque me parece que cuando uno busca ser y hacer, hacer cosas creativas, pues hay que querer a esa persona. Y hay que admirarla. Así, 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 entre colegas hay que apreciarnos, pues, hay que apreciarnos. Como pensamiento extra, me da la sensación de que si pudiéramos vivir en el ahora, no sería tan necesario pasar por ese dolor de morir y renacer. Solo por disposición natural todo nuestro ser renace cada día y cada noche. Miren, yo cada vez me convenzo más. Yo a veces veo, no sé, una cactácea. Veo un gusanito. Veo una mariposa. Una mantis. Un, bueno, los leones no, no los he visto tanto en persona, ¿no? Pero veo a mi perra. Veo una flor. Y yo digo, pues, tienen ojos como yo. Tienen boca. Las orquídeas son igualitas a nosotros. Somos iguales. O sea, no hay más. Agarremos un gis, un plumón, lo que sea. Y lo primero que nos venga, lo que hacemos son círculos, ya sea del infinito, hacemos estrellas, estamos aburridos, tallamos cualquier cosa, están las líneas básicas de un dibujo de una hoja. El ojo es una hoja. Todos, es lo mismo, son los mismos trazos. No, 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 son los mismos trazos, pues. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Ah, sí. Porque siento yo que cuando uno se va a dormir, se va a la muerte. Se va a un mundo de sueños. Se va... Sí, se va a un mundo de sueños. Y hace el acto de fe de volver a nacer en el día. Y abre los ojos uno. Y vive. Siente su cuerpo. Y después se cansa. Y después llega la noche y nos acurruca. Y otra vez. Si uno sigue esos códigos, uno dice, bueno, es que todos los días hay que ser un nuevo yo. Nuevo. Despedirme de aquellos pensamientos. No es fácil. Pero creo que si uno sigue los códigos de la naturaleza, pues ahí está todo, pues. ¿Los fantasmas se van algún día? Ya vamos a acabar, ¿eh? Sí, se van. Y la mejor manera de saber si lo han hecho es observar nuestra vida. Yo le llamo fantasmas a esas circunstancias conflictivas o dolorosas que aparecen de manera cíclica, camuflada en personas o situaciones. ¿Hay algún fantasma en tu vida que obstaculice tu plenitud como artista? Fíjense, yo me voy hasta allá. A veces uno quiere trabajar, hacer cosas creativas. Pero yo siento que es mejor estarlo relacionando con ese yo que todo el día nos acompaña. Difícilmente vamos a crear más allá del yo. Sí se puede, sí se puede. Yo creo que en estados de meditación uno puede crear cuando se pone en su estudio, en silencio, concentradito y pasan las horas. Yo creo que quien crea no es el yo, este yo social. Yo creo que crea ese que no tiene tantas ideas en sí, de sí mismo. Ese espíritu de niñez. Ese que va más allá de las propias ideas de la persona. Pero necesitamos ser muy disciplinados para trabajar desde ahí todos los días como artistas. Pero hay cosas como personales que se repiten y se repiten y se repiten. Entonces yo digo, también para estar bien y darle lo mejor a nuestro ser artista también es necesario que la persona, ese yo social, esté bien, esté tranquilo. Bueno, dice, ¿hay algún fantasma en tu vida que obstaculice tu plenitud como artista? Emociones atrapadas, creencias heredadas, pensamientos que rumean hasta desgastar tu inteligencia. ¿De dónde salen? ¿Aceptamos acuerdos con nuestra cultura, con nuestra familia o con nosotros mismos? Creencias que en realidad nos impiden construir una vida propia. Es importante romper esas promesas, decodificarnos, desmantelar la percepción y volver a estructurar para crear una vida de gozo como artistas. Es importante que escuchemos a los fantasmas que rondan nuestras circunstancias creativas, profesionales y laborales. Que reconozcamos sus heridas y con amor nos despidamos de ellos, porque un artista debe y puede tener una vida plena. Bueno, muy bien. Hasta aquí se acaba este tema. Para la siguiente semana vendrá otro. Yo esto lo hablo porque muchos de los obstáculos que tenemos como artistas tienen que ver con nuestras creencias sociales. Tiene que ver con un montón de ideas que hemos pasado a través de generaciones y de muchos, muchos, muchos años. Creo que si uno le busca, ahí está el meollo de por qué a veces el artista le cuesta tanto, tanto. Y yo sueño con que a las nuevas generaciones les cueste muchísimo menos. Porque también este mundo requiere de conexiones poéticas, de conexiones artísticas, en donde podamos ver la realidad de otra manera, profunda. Estoy hablando de cuestiones filosóficas, no solamente de diseño ahí estético. ¡Ay, qué bonito! No, que la belleza nos abra los ojos. Que la belleza nos toque, nos remueva, nos haga descubrir que no solamente somos lo que nos hemos creído ser. Hay bellezas que conmueven muchísimo, ¿verdad? Y hay bellezas terroríficas. Hay figuras que nos hacen pensar que las cosas no son como creemos que son. Y esas figuras no necesariamente tienen que ser bonitas, ¿sí? Sino que tienen que ser profundas. Y creo que el arte, a mí me gusta pensar al arte de esa manera. ¿Y hace falta ese tipo de arte? Sí. Claro que sí. Muy bien. Pues bueno, espero que les haya gustado este tema que viene en el libro Susurros para un artista. Este es mi libro dedicado, ya usado y usado. Yo también me leo, yo también me leo. Si alguien lo quiere adquirir, está en Amazon, en sus dos versiones, digital y papel. Y también lo pueden adquirir conmigo en sus dos versiones. Y pues nada más. Les mando un abrazo. Y si alguien lo quiere adquirir, me puede mandar un inbox o directamente en Amazon. Ya me voy, pero si alguien quiere comentar, por favor comente, yo contestaré. Y si creen que a alguien les puede servir este tipo de videos, pues compártanlo por favor con toda confianza. Les mando un abrazo muy grande. Bye. Y si alguien lo quiere adquirir, pues compártanlo por favor con toda confianza.